Pide en colaboración ciudadana para hallar una carpeta de dibujos de un menor de 13 años fallecido por leucemia. Ha sido en Sevilla. La familia ha hecho un llamamiento este jueves para poder encontrar esta carpeta que tenía dibujos de arte urbano del pequeño fallecido hace cuatro años, olvidada encima de un coche en la noche de este pasado miércoles en la sevillana calle de Freisidoro de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? Un menor de seis años ha fallecido en el municipio sevillano de Lora del Río ahogado en una piscina. Los servicios sanitarios intentaron reanimarlo, pero finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y su homólogo en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España, Eduardo Abab, han mantenido un encuentro en el que han intercambiado puntos de vista y una radiografía de la situación actual del trabajo autónomo en la provincia. En plena celebración del Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Ayuntamiento ha acogido en su sala de exposiciones la exposición Robot Dreams, que muestra detalles del proceso creativo de la película que lleva el mismo nombre y que está dentro de la programación del Festival de Cine. En Deportes, Isco Alarcón ha dado el susto en el entrenamiento del Real Betis al retirarse de la sesión. Les mostramos toda la secuencia y también el buen ambiente en el Sevilla Fútbol Club. Les contamos la historia de una familia que ha pedido la colaboración ciudadana para recuperar una carpeta perdida en la ciudad con dibujos de arte urbano de su hijo de 13 años fallecido hace ahora cuatro años a causa de una leucemia. La familia extravió la carpeta en la noche del pasado martes 21 de noviembre cuando la dejaron sobre el capó de un coche estacionado en la calle Fraisidoro de Sevilla. La madre del menor ha pedido a través de las redes sociales ayuda para poder encontrarla. Es lo único que me queda de mi hijo, ha dicho. El llamamiento se ha unido también el Ayuntamiento a través de Emergencia Sevilla. El alcalde de la ciudad a través de la red social X y la portavoz de Compodemos Izquierda Unida Susana Ornillo que ha pedido por la misma vía colaboración para encontrar los dibujos de julio. Es urgente, ha subrayado la concejala. En el municipio sevillano de Lora del Río un niño de seis años ha fallecido ahogado en una piscina. Los servicios sanitarios intentaron reanimarlo pero finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida. Alejandro Viera tiene más detalles. Un menor de seis años ha fallecido ahogado en la tarde de este miércoles en la localidad sevillana de Lora del Río tras caer a una piscina. El menor se encontraba jugando en el jardín de una parcela a las afueras del pueblo cuando en torno a las siete de la tarde caía accidentalmente en la piscina. El ayuntamiento ha detallado que el pequeño podría haberse precipitado con su bicicleta, con la que estaba cerca de la misma. Inmediatamente fue trasladado al centro de salud del municipio donde los servicios sanitarios intentaron estabilizarlo pero finalmente no se pudo salvar su vida. Desde el ayuntamiento han querido mostrar sus condolencias a la familia por redes sociales. Andalucía se sitúa a la cabeza en número de muertes por ahogamiento este 2023 y ya en verano se sumaban 38 fallecimientos por esta causa. De ellos, cuatro víctimas fueron menores de edad. Lora del Río llora hoy la muerte de este niño de tan solo seis años. Gracias Alejandro. Y el ayuntamiento realizará 4.000 actuaciones de derretización en los próximos dos meses en la ciudad. La delegada de Consumo, Comercio, Salud y Cementerio, Silvia Pozo, ha explicado que se actuarán en todos los distritos de forma planificada. Hasta 4.000 intervenciones en los próximos dos meses hará el ayuntamiento en materia de derretización. Este jueves han comenzado en la barriada de Juan XXIII, combatidas por gramadas generalizadas de ratas en la ciudad. El ayuntamiento realizará 4.000 actuaciones de derretización en los próximos dos meses en la ciudad. Actuaremos en todos los distritos de forma planificada. Hemos incorporado un nuevo sistema informático de control de plagas y se ha aumentado el control y la revisión de las arquetas de las calles y el efecto y la calidad del veneno que se emplea contra estos roedores. Con estas intervenciones solucionaremos la nefasta gestión del gobierno anterior, que se basó en una incorrecta instalación de los raticidas, falta de revisión de los trabajos y la dejadez a la hora de estudiar la eficacia de las intervenciones. Pozo ha detallado que con la incorporación de estos sistemas tecnológicos podrán crear un nuevo modelo predictivo para anticiparse a las necesidades de intervención y permitirán además el desarrollo de estrategias preventivas más efectivas en la ciudad. Del mismo modo, la delegada ha señalado que se ha aumentado el control y revisión de las arquetas de las calles y la calidad del veneno que se emplea contra los roedores. Este jueves se ha celebrado una concentración contra el asesinato de periodistas en Gaza, convocada por Amnistía Internacional, la Asociación de la Prensa de Sevilla, el Sindicato de Periodistas de toda Andalucía y, por supuesto, la Coordinadora de Andalucía con Palestina. Todos ellos aseguran que los periodistas están siendo atacados por el ejército israelí, ataques a los que se suma el bombardeo de las oficinas de los medios de comunicación en los que trabajan. Sufren arrestos, amenazas y censura. Desde esta concentración han asegurado que Israel ha convertido a los periodistas en su objetivo. Por ello denuncian el asesinato de más de 60 periodistas y los ataques a la libertad de información y expresión en Palestina. Exigen en el alto al fuego la protección de los periodistas que cubren zonas de conflicto armado, la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza y el fin de las amenazas, además de la persecución a los medios locales en Cisjordania y Jerusalén. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y su homólogo en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España, Eduardo Abab, han mantenido un encuentro en el que han intercambiado puntos de vista y han hecho una radiografía de la situación actual del trabajo autónomo en la provincia. Durante la reunión han puesto el acento en la dinamización del tejido productivo en los entornos rurales, una apuesta que comparten en la Diputación y en UPTA, ya que supone, según dicen, el impulso del emprendimiento y el autoempleo entre los colectivos con mayores dificultades en el acceso de trabajo, mujeres, personas de origen foráneo y jóvenes. Fernández y Abab han estado acompañados por la responsable institucional de UPTA de Andalucía, Inés Mazuela, y el vicepresidente de Prodetour, Rodrigo Rodríguez Hans. Yujate Sevilla ha inaugurado una figura conmemorativa contra la violencia machista con motivo del Día contra la Violencia de Género. Una imagen simbólica junto a unas jornadas con el fin de erradicar la violencia y discriminación que viven las mujeres, Laura Gómez, en el sector laboral. El secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, junto a la secretaria de Igualdad de UGT Sevilla, Puri Gil Lobo, han inaugurado una figura conmemorativa contra la violencia de género con motivo de los actos del Día contra la Violencia de Género. Una imagen simbólica con el fin de erradicar esta violencia contra la mujer en todos los ámbitos. Tras ello ha tenido lugar una jornada que lleva por título La Mujer en la Cultura, en la que han intervenido poetisas, empresarias y artistas con el fin de reflejar la discriminación y violencia laboral y física de la mujer. Aseguran que es un problema de desigualdad de género que afecta a toda la sociedad y, por tanto, una responsabilidad de todas y de todos. Desde UGT aseguran que la mitad de las mujeres trabajadoras han sufrido algún tipo de violencia en su centro de trabajo, violencia económica como la brecha salarial o el techo de cristal. Asimismo, afirman que son muchas empresas las que no tienen protocolo de acoso, una tolerancia cero contra todo tipo de violencia de género y que exigen al Gobierno central, autonómico y local recursos suficientes para eliminar dicha lacra. Vamos a inaugurar una imagen simbólica sobre la violencia en la mujer, para la erradicación de la violencia en la mujer, en todos los ámbitos. Las jornadas de la mujer en la cultura, porque, como se sabe, las discriminaciones, las violencias son laborales, a parte de físicas, y normalmente ponemos en UGT en valor las profesiones de las mujeres que menos se conocen. Hemos tenido diferentes jornadas otros años y este año va a ser de mujeres en el mundo de la cultura, porque la violencia de género, aparte de los asesinatos de mujeres, también es, ya te digo, la violencia laboral, las discriminaciones que se sufren, la brecha salarial, el no poder acceder a cargos ejecutivos. En esa disimulada de derechos que hay, en ese entorno de violencia que tiene, en ese maltrato que tiene, en ese techo de cristal, en sí, darle una figura que se simbolice el trato de la mujer y la desigualdad de la mujer en el mundo y en las ciudades y en la vida que tenemos cotidianamente. Y eso hemos querido poner ahí, porque, como sabemos, en el 2003 empezó la lucha contra la violencia de género internacional, que teníamos contabilizado, y hasta ahora seguimos manteniendo una situación que sigue muriendo más gente, incluso habiendo gente joven, todavía está habiendo mucho más violencia de género de las parejas y muchas mujeres de género por las personas, los niños, los mayores, y las personas allá, que son hombres que realmente atacan a la mujer. Gracias, Laura. Y el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves la actualización de la norma reguladora del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del que ha recordado que se creó en el 82 y que tiene un papel fundamental en ese funcionamiento del día a día de la Junta de Andalucía. Así se ha pronunciado Antonio Sanz en la inauguración de la 25ª jornada de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, que ha tenido lugar hoy en Sevilla. El Gobierno está elaborando, tramitando una ley que va a regular a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y que lo que pretende esta ley, que es una reforma de la ley actual, de la ley de asistencia jurídica de la Junta de Andalucía, es reforzar las funciones y reforzar las competencias y actualizar la normativa y el funcionamiento del Gabinete Jurídico a la nueva actualidad, a una actualidad que cada día es más compleja, más activa en cuanto a las competencias y al desarrollo de su actividad del Gabinete Jurídico. Quiero agradecer al Gabinete Jurídico su profesionalidad y su independencia a la hora del ejercicio de sus funciones y juntos contribuir a través de esta nueva ley de asistencia jurídica de la Junta de Andalucía a seguir modernizando una institución que tiene un altísimo prestigio desde el punto de vista profesional, como letrados, como juristas, en el ámbito del día a día de una administración. Sevilla acoge del 28 de noviembre al 3 de diciembre la 33ª edición del SICAP, un evento que acoge los mejores 889 caballos e impone números clausus para la cantidad de ganaderos que desean formar parte de su desarrollo. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla vuelve a acoger el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, esta vez en su 33ª edición del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Este año el SICAP se celebra en una fecha distinta a lo habitual. Sin embargo, el presidente de la Real Asociación Nacional de Creadores de Caballos de Pura Raza Española, José Juan Morales, ha asegurado que, a pesar de las dificultades del montaje, no ha sido problema gracias al compromiso del Ayuntamiento de Sevilla y a los ganaderos. Tenemos muchos más ganaderos, tenemos gente que está en lista de espera en expositores, gente que ha querido estar ahí con nosotros. Los palcos los hemos aumentado de 52 a 81 y se han completado y tienen una lista de espera. Los estantes los hemos aumentado este año también. Está todo completo. La respuesta ha sido espectacular por parte de nuestros ganaderos. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha valorado la importancia y el impacto que tiene el SICAP en Sevilla y en Andalucía. Que hace que la marca Sevilla, con esa proyección que tiene cada vez más buscando la absoluta excelencia, pues haga que nos sintamos orgullosos cada año más de este salón. La viceconsejera de Agricultura de la Junta Andalucía, Consolación Vera, ha recordado la importancia de la esencia ganadera de dicho evento. Asimismo, la delegada de Cultura de la Junta Andalucía, Carmen Ortiz, ha recordado que es una competición que equipara a mujeres y hombres. Un evento que acoge los mejores caballos de España, Bélgica, Estados Unidos y Francia y que impone números clausus por la cantidad de ganaderos que desean formar parte de su desarrollo. El Centro Fundación Unicaja de Sevilla ha acogido la inauguración de la exposición Carabé Música de Fondo que reúne más de un centenar de obras que permiten adentrarse en el ideario personal del artista sevillano Miki Leal. Obras pictóricas sobre diversos soportes, fragmentos escultóricos y creaciones audiovisuales de las diversas etapas de creación de Miki Leal, haciendo hincapié en sus últimas producciones. Forman parte de esta muestra organizada por la Fundación Unicaja. La exposición propone un recorrido por la trayectoria del artista sevillano que abarca casi 25 años de producción, poniendo en diálogo los trabajos de diferentes momentos del creador en su carrera y posibilitando al visitante descubrir los intereses personales, temáticas y evolución de este creador con gran proyección internacional. Es casi la primera muestra a parte de la de Cádiz donde se ve un poco la evolución de lo que sería desde dónde nace la obra. Realmente, de esos primeros cuadernos, de esos primeros apuntes. Creo que es una exposición muy especial donde se cuenta la obra de Miki en dos líneas divergentes pero complementarias. Por un lado tenemos la sala y por otro el libro. Y seguimos con cultura porque en plena celebración del Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Ayuntamiento ha acogido en su sala de exposiciones la exposición Robot Dreams que muestra detalles del proceso creativo de la película que lleva el mismo nombre y que está dentro de la programación del Festival de Cine. Robot Dreams llega a la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Sevilla. Esta exposición pretende mostrar el proceso creativo de la película de animación que lleva el mismo nombre mediante paneles, ilustraciones y objetos de la película. Esta exposición que para mí es un orgullo como sevillano estar aquí y agradecer al Festival de Cine la atención al cine de animación y en especial a un departamento que no suele ser demasiado reconocido como es el Departamento de Arte al que estamos rindiendo tributo en esta exposición. La película Robot Dreams forma parte de la sección oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla por lo que el coordinador general de este evento Manuel Cristóbal ha querido estar presente en la presentación de la exposición. La exposición una de las cosas que también representa es el compromiso del Ayuntamiento con el Festival de Cine y la idea de acercarlo a su público el público sevillano. Desde el Ayuntamiento animan a las familias a visitarla. Visiten la exposición y no le pongan ninguna traba a los sueños y sepan que desde Sevilla se puede hacer arte se puede hacer cultura y se puede hacer cine. En plena semana del cine en Sevilla la exposición Robot Dreams nos adentra en el proceso que hay detrás de una película de animación. Nos vamos hasta la provincia porque el presidente de la Diputación Javier Fernández ha destacado en Gelbes una evolución de futuro con muchas posibilidades por su comunicación fluvial y la solidez del proyecto de su equipo municipal. En su visita a la localidad sevillana de Gelbes el presidente de la Diputación ha puesto el acento en su grata impresión por los proyectos de futuro. Javier Fernández ha asegurado que esa solidez del proyecto de la alcaldesa de Gelbes Isabel Herrera le ha transmitido que el municipio es la evolución de futuro que su ayuntamiento quiere para el municipio. En Gelbes se están usando muy bien los dineros públicos que la Diputación Provincial de Sevilla ha puesto en manos de la alcaldesa y del equipo de gobierno y igualmente importante a ese buen uso del dinero público está también esa G de gobierno de que tienen claro a dónde quieren ir. Es decir, Gelbes ha hecho un muy buen trabajo de planificación, ha hecho un muy buen trabajo de pensamiento y de reflexión para no improvisar. Las iniciativas de futuro se acometen en parte gracias a los fondos del Plan Masevilla. Tiendan que sin la Diputación no podemos seguir trabajando. Los ayuntamientos por sí solos no tienen la capacidad financiera ni de recursos para afrontar aquellas necesidades más importantes que necesita el municipio en infraestructura, en servicios, en cultura. Fernández ha concluido la visita asegurando que Gelbes tiene grandes posibilidades por sus buenas comunicaciones y por la comunicación fluvial de Puerto Gelbes. Un proyecto singular de la provincia que asegura el presidente la Diputación va a seguir apostando. Y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. 101 Televisión Sevilla ha capturado la imagen del día. Isco Alarcón retirándose del entrenamiento del Real Betis Balompié. Tan solo se llevaban cinco minutos de sesión cuando el de Arroyo de la Miel estando en un rondo con Mar Bartra, Aitor Ruibal y Borja Iglesias se retiraba, enfilaba camino a los vestuarios con gestos de que algo no iba bien, algo no marchaba como debiera y cuando se alcanzaba la altura del cuerpo médico también hacía un gesto de que no podía continuar. se ha marchado al túnel de vestuarios saltaban las alarmas de todo el betisismo en las redes sociales aunque parece ser que se queda todo en un susto. El Real Betis Balompié ha comunicado según algún informante que esto se debe a un proceso gástrico a problemas estomacales de Isco Alarcón que no revisten gravedad con lo cual no debería haber ningún problema para que el de Arroyo de la Miel estuviera frente a la Unión Deportiva de las Palmas el próximo domingo. El problema lo tiene Manuel Pellegrini en la portería porque Ruiz Silva tampoco ha estado hoy en la sesión y eso hace indicar o hace ganar papeletas a Fran Vieites el hombre que tuvo que asumir galones asumir la portería en el Gran Derby de volver a repetir en la meta. Parece que Fran Vieites podría ser el portero titular porque Ruiz Silva no termina de recuperarse y ya saben que la lesión de Claudio Bravo se va hasta 2024. En el Sevilla gran ambiente hoy en el entrenamiento el foco puesto en Diego Alonso necesita revertir la situación de su Sevilla hoy ya ha recuperado a la totalidad de sus futbolistas Lucas Ocampos ha hecho trabajo de campo en solitario al igual que Marcao pero Nailan es la nota positiva porque parece que el guardameta danés ya ha trabajado con normalidad y podrá ser de la partida ante la Real Sociedad Acuña no ha tenido minutos en campo el que si hemos visto en el campo ha sido Sergio Ramos con gran ambiente pasillito para Juanlu y también para Jesús Navas del que hoy se cumplen 20 años desde que disputara su primer partido con el Sevilla en el Sevilla saben que hay problemas deportivos y problemas judiciales para eso ha querido dar la cara José María del Nido Carrasco el vicepresidente ha acudido a una tertulia con los compañeros de la cadena SER y ojo a sus palabras sobre la relación con su padre a nosotros a todos los firmantes del pacto lo que nos gustaría es que mi padre volviera de manera honesta y leal al seno del pacto se lo hemos transmitido a él en infinidad de ocasiones y lo hemos dicho también públicamente que estuviera en el Sevilla con los sevillistas de toda la vida y no con el grupo americano y que podriamos buscar soluciones a todos incluso a que él participara en la gestión mire yo jamás he traicionado a mi padre y jamás he mentido a mi padre las diferencias entre mi padre y mía se produjeron a los 30 minutos de firmar el pacto porque él adoptó un camino que es el camino del incumplimiento del pacto quiso incumplir el pacto quiso traicionar el pacto y quiso que yo lo hiciera y después pues básicamente quiso muchas cosas pero lo primero que me planteó fue que echar a Pepe Castro y nosotros acabamos de firmar un pacto en el que le habíamos dado a Pepe Castro cuatro años de mandato y yo firmé un pacto he dado mi palabra y yo no voy a incumplir el pacto me niego a cumplir el pacto me he negado y me negaré y yo lo primero que tengo las mismas acciones que cuando los cuatro firmantes del pacto confiaron en mí para representar el pacto como una de las personas de consenso y bueno él dice que tiene 27.000 acciones yo no sé cuántas acciones tiene concretamente acciones que por cierto en algunos casos le compra a sevillistas a 1.500 euros la vende a 2.850 euros y tiene las acciones pero no tiene las deudas que están asociadas a dichas acciones eso no lo cuenta porque durante el tiempo que mi padre estuvo fuera de Sevilla que estuvo en prisión yo gestioné su patrimonio y me puse a mi nombre una cantidad importante de las acciones en Sevilla ya le digo para gestionar su patrimonio durante el tiempo que estuvo en prisión cuando salió de prisión yo por un pacto de caballero le devolví las acciones porque las acciones son suyas y fruto de esa devolución de esas acciones se devengaron una deuda con Hacienda de en torno a los 3 millones de euros que igual que las acciones eran suyas las deudas también son suyas y bueno yo por no prestarme a participar en el plan que le he contado que él pactó con los americanos a mí me ha abandonado en el compromiso de pagar las deudas con Hacienda y seguimos teniendo protagonistas del derbi femenino Inma Gavarro habla en exclusiva con esta casa y ojo a la pasión con la que vive el derbi la jugadora sevillista y bueno yo sí que es verdad que llevo aquí mucho tiempo y todos los derbis se han vivido de una manera muy diferente y muy especial y ya vas notando desde hace dos semanas por lo menos que se está sintiendo algo muy diferente es de la manera tan especial que ya llevamos hablando del partido sinceramente pues más tiempo de lo normal y bueno pues ya vas entrando en ese calor en esa tensión en esa rabia del derbi y bueno aquí decimos como que son dos ciudades o sea entonces imagínate a qué punto podemos llegar de competitividad sí sí que es verdad que los dos estamos ahora mismo en una racha positiva y lo que nosotras tenemos que intentar es esa racha positiva seguirla y sobre todo que ahora es un derbi pues sumarle y cortarle la racha a ellas no no o sea yo no comparo nada como un derbi porque bueno es un partido muy intenso es un partido de muy tú a tú y bueno es 90 minutos pero para mí se me hacen como 180 la verdad al fin y al cabo son dos escudos es Betis-Sevilla y Sevilla-Betis o sea no es por femenino-masculino y cuando se habla de Sevilla-Betis da igual femenino-masculino que aquí partimos la cara vaya que lo pienso y me pongo un poco nerviosa en el sentido de qué va a pasar pero para mí ganar un derbi en mi casa se vive muy intenso somos todos muy sevillistas y quiero ganarlo pero simplemente porque da mucha felicidad el ganar un derbi jugamos en casa eso es un ambientazo total y si juegas en casa hay que luchar sobre todo luchar pero no solamente por nosotros sino por la gente que está en el campo en el estadio que pueda vivir y pueda sentir que estamos en casa y que queremos ganar lipasam patrocina el tiempo el tiempo para este viernes 24 de noviembre se espera sin nubes y con brisas de viento en dirección norte en cuanto a las temperaturas las máximas se presentan en Sevilla con pocos cambios por lo que se mantendrán alrededor de los 19 grados y la mínima disminuirá a 6 grados hola hola ha llegado el catálogo mira que sofá cariño es perfecto y qué precio decidido sabemos que anuncios ves cuando te gusta un mueble cuando deje de gustarte llama al 955 010 010 o envíanos un whatsapp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis Lipasam Ayuntamiento de Sevilla Sevilla conmemora este jueves el 775 aniversario de su reconquista por San Fernando la tradicional procesión de la espada se celebra por las gradas altas de la Santa Iglesia Catedral de manera extraordinaria y con las tablas Alfonsíes y la Virgen de las Fatallas un día que recuerda la importancia y la trascendencia histórica que el Rey Santo tuvo sobre la creación de la ciudad de Sevilla este 23 de noviembre se conmemora de forma especial la entrada de Fernando III en Sevilla con una serie de actos extraordinarios uno de ellos a primera hora de la mañana la Eucaristía en el Templo Catedralicio y la apertura de la Urna de San Fernando para la veneración de los fieles un acto que recuerda la historia de la capital andaluza una historia con 775 años de vida y la tercera de la historia Gracias por ver el video.